Música Oficialmente la alcaldesa de los Quibdoseños registró ante notarías los terrenos para la construcción de los escenarios deportivos para Juegos Nacionales y Paranacionales 2015 En las notarías primera y segunda de Quibdose quedaron legalmente registrados los terrenos para la construcción de los escenarios deportivos que tendrán cabida en Quibdose Hoy estamos dando otro paso importante en la materialización del sueño del pueblo chocuano de tener como sede este territorio para Juegos Nacionales 2015 y para garantizar también el crecimiento de la ciudad en ese compromiso de construir ciudad, de mejorar las condiciones de vida de la población nuestra y de garantizar que nuestra juventud tenga oportunidades de seguir desarrollando sus potencialidades directamente en lo que tiene que ver con el tema del deporte Tenemos hoy sin tener las condiciones a nivel internacional y nacional grandes deportistas y con estos pasos que estamos dando estamos garantizando que hacia el futuro nuestros jóvenes puedan seguir logrando sueños como ellos siempre lo han pretendido desde las diferentes regiones del Chocó Esta es la primera escritura pública que se firma donde se está garantizando el terreno para avanzar en el proceso de desarrollo de la capital chocuana Que no solo va a ser para Juegos Nacionales sino para implantar también allá otras obras que le permiten a la ciudad ampliar no solamente su parte urbana sino también ampliar la infraestructura que requerimos para prepararnos en el proceso de globalización y en el proceso de desarrollo de región ¿Qué sigue después de este gran salto? porque consideramos que es un gran salto en la adquisición ya de los terrenos formalmente Bueno, trabajar para la preparación de juegos implica muchas cosas estamos avanzando en esa dirección para lograr que la meta de 2015 en noviembre sea una realidad que nosotros podamos hacer los mejores juegos del país tenemos con qué hacerlos con un trabajo juicioso con un esfuerzo en equipo con constancia lo vamos a lograr El esfuerzo y el trabajo en equipo de los municipios donde van a realizarse las justas deportivas demostrarán que el sueño ya empezó a materializarse Los diferentes deportistas que nos van a representar allí deben contar con el apoyo del departamento con el apoyo de sus alcaldías el apoyo del gobierno nacional para que no solo construyamos infraestructura sino que también tengamos medallas entonces es un trabajo integral en diferentes áreas que hay que seguir profundizando para que garanticemos nosotros las condiciones para que Chocó haga su mejor gala en el 2015 El asesor jurídico de la Alcaldía de Quibdó dijo que el proceso de legalización de los terrenos se venía gestando desde hacía varios meses Porque primero había que identificar unos terrenos que fueran técnicamente adecuados de acuerdo a los requerimientos que para efectos de este tipo de construcciones se señalaban desde Coldeport desde el gobierno nacional se hace todo el procedimiento jurídico marcado dentro de la ley 80 para este tipo de contratos se identifican los predios se constituye la minuta y pues finalmente ya venimos acá a la notaría para hacer lo que estamos haciendo el levantamiento de las escrituras A menos de un año para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales la administración de Quibdó ya tiene algunos cronogramas donde se detallan aspectos para la construcción y realización Los terrenos quedan a la vía que conduce a Ayuto quedan, si ustedes se ubican bien cerca del balneario Selva Rizor son dos lotes que se están comprando contiguos el que se está llevando a cabo en este momento es el lote de 19.3 hectáreas pero en la notaría segunda se va a hacer la constitución de la escritura correspondiente a la compra de un lote de 53.9 hectáreas es un lote bastante amplio El próximo martes se harán públicos los estudios y diseños y la empresa que se hizo acreedora para la construcción de los escenarios deportivos Andrea Estrella Oliva CNC Noticias CNC Noticias Gran preocupación ronda en este sector del barrio Reposo Número 1 debido a la constante ola de atracos que se viene presentando según la presidenta de Acción Comunal por este bus que se encuentra en estado de abandono En mi sector tenemos la preocupación porque tenemos una buseta que está dañada en una esquina o sea que eso es una bajada y eso allí cuando las motos van pasando y otras que vienen, otras que van y los carros hay muchos inconvenientes allí entonces con esto queremos que se pellizquen las personas que tienen que ver con eso que quiten esa buseta de ahí porque eso se puede prestar para muchas inconvenientes Recientemente se presentó un atraco donde varios jóvenes con arma en mano que estaban escondidos en este bus despojaron de su dinero a un conductor de motocicleta Señor Lobo no sé quién era porque estaba muy oscuro esa parte y entonces por eso mismo también estamos pidiendo la iluminación porque hay unos sectores que están a oscura y eso se presenta para esta situación entonces no queremos que ocurran cosas mayores en el barrio porque hasta el momento era el mejor no se sabe qué pase con esas oscuridades así Cuenta este habitante del sector que debido a la falta de alumbrado público y más presencia de las autoridades las cosas en el lugar no están bien Pues por el momento he estado así bien Muy regular Muy regular Sí ¿Pide mayor presencia usted de las autoridades como habitante? Pues yo hasta aquí no he visto nada pero de eso usted viene a ver Pero que haga presencia a la autoridad Claro, eso es lo principal La falta de unas vías en buen estado genera que los conductores sean más propensos a los atracos Este habitante le pide la intervención de la administración municipal Primero que toda la alcaldesa que se acuerde de nosotros que nosotros también existimos acá que en varias partes están pavimentando y quisiéramos que acá también le metieran manos en el reposo 1 le metieran manos y pavimentaran acá este sector La comunidad del barrio reposo número 1 espera que en lo más pronto sea retirado el vehículo del lugar y así evitar siga siendo como guarida de atracadores Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC En un completo dolor de cabeza se ha convertido para los habitantes del barrio Suba número 2 que conduce al batallón de la ciudad de Quibdó un enorme hueco que viene ocasionando trancones y todo tipo de accidentes El hueco que tiene una profundidad de más de un metro y 60 centímetros de profundidad está ubicado en todo el frente de una vivienda en la cual sus habitantes han sido testigos de cómo varios vehículos han colisionado al enorme hueco En este hueco que está aquí a la derecha que ustedes encuentran se han manifestado más de un caso de accidentes debido a la infraestructura que tiene el terreno no sé qué es lo que pasa ahí con el búrker que pasa ahí al lado donde me ha tocado ver ciertos habitantes que se han ido ahí tanto como carro como moto entonces nos mantenemos preocupados la señora al frente de la localidad se mantiene preocupada porque ese movimiento que hay ahí en ese hueco está afectando su construcción en su casa entonces la comunidad está bastante preocupada por los daños que ha causado eso El hueco que tiene una profundidad de más de un metro y sesenta centímetros de profundidad está ubicado en todo el frente de una vivienda en la cual sus habitantes han sido testigos de cómo varios vehículos han colisionado al enorme hueco que oculta más aún su visibilidad cuando las incesantes lluvias lo rebosan de agua aun cuando la administración municipal ya visitó la zona en cuestión sus habitantes exigen una pronta solución para el problema Sí, ya veo personas que nos ha tocado sacarlo de ahí prácticamente privado ¿Qué ha dicho la autoridad municipal han visitado? Visitó, la alcaldesa estuvo por acá y dijo que iba a tomar cartas en el asunto al respecto sobre eso y estamos esperando en el transcurso de esta semana que traten de solicitar eso y arreglar eso lo más pronto posible El problema es urgente El problema es demasiado urgente para la comunidad Henry Chaver Ramena CNC Noticias CNC Noticias El Cera realiza la segunda versión de la Feria Agroindustrial de Jóvenes Rurales Emprendedores El Cera Regional Chocó este 14 de noviembre organiza la Feria Agroindustrial de Productos y Servicios del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores Empleo y Emprendimiento en su segunda versión Esta feria consiste en que todos los productos resultantes de las formaciones tanto de Jóvenes Rurales Programa que yo lidero como otras formaciones como en esta está la formación complementaria está la formación titulada en las cuales van a traer sus productos para ofrecerlos a todo el público chocuano aquí en Quindón Desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche el público en general tendrá la oportunidad de conocer del proyecto y apoyarlos con la compra de sus productos Tenemos productos derivados de la yuca tenemos el jugo de yuca tenemos las arepas de borojón tenemos el birimbí derivado del maíz tenemos yogur preparado o a base de carambol o yogur a base de piña pero piña sembrada aquí en el departamento de Chocó Los servicios que ofrece el Sena Regional Chocó también harán parte de esta feria Además de esto vamos a ofrecer pasarelas van a haber pasarelas van a haber un grupo folclórico de aquí del Sena especialmente y otras actividades culturales De esta manera se construye el país apoyando los proyectos que buscan el retorno al campo Andrea Estrella Oliva CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros pausa y ya regresamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.